Y pues qué bueno que hay un espacio como este, también felicidades porque ya cumple medio año, ¿cierto? Con la caravana de la ciencia, entonces qué padre que existan este tipo de proyectos para poder divulgar y compartir pues lo mucho poco que sabemos. En esta ocasión pues les voy a platicar un poco de lo que he venido haciendo como parte más personal con respecto a la generación de residuos, de basura, de crear un poquito más conciencia ambiental con lo que está sucediendo actualmente. Y bueno pues espero pues les sirva de algo y pueda despertar en muchos de ustedes pues un gusto. Con respecto a esto, a la problemática que vivimos actualmente con la contaminación de un padre. Bueno. Muchas gracias. Muchos de nosotros pues nos hemos encontrado en redes sociales o en noticias o en muchas partes imágenes que nos bombardean y nos dicen que hay una problemática muy grande con respecto a los desechos, sobre todo los desechos plásticos, la gran cantidad de basura que se genera día con día y bueno, todo lo que está sucediendo en la actualidad con respecto a esto. Hemos visto estas imágenes, ¿no? La imagen de la tortuguita con el popote ahí en la nariz, los miles de botellas que están en el mar, las botellas de PET o los miles y cientos de miles de toallas femeninas que andan vagando también por cualquiera de nuestros ecosistemas. Bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo al respecto? Lo vemos, pero estamos actuando, estamos haciendo algo, ¿qué podemos hacer con respecto a toda esta problemática? Bueno, también a la par de bombardearnos con todas estas imágenes, pues también yo me encontré imágenes como esta, ¿no? De un frasquito que tenía un montón de residuos o de papelitos que al verlas pues no, la verdad no entendía yo exactamente qué trataba de decir esto. Bueno, me di cuenta que esto es el consumo de una persona por dos años, o sea, son los residuos de una persona que tuvo por dos años y yo cuando vi esto dije, no, pues esto no puede ser. ¿Cómo que una persona ha logrado reducir tanto su consumo que puede guardar las etiquetitas o lo que sobra de eso, que no se puede reciclar o compostar? Lo guardó en un frasquito y eso es su consumo por dos años. O sea, al principio eso me pareció imposible, increíble, y dije, bueno, ¿cómo le está haciendo? ¿Cuál es la táctica o los tips, no? Bueno, esta persona es una bloguera de Estados Unidos que se dedicó a compartir y a hacer conciencia con respecto al consumo y bueno, en su Instagram pues se dedica a compartir todas estas cosas que ha venido haciendo. Pero bueno, si pensamos nosotros, esta idea de no reducir, de no crear más basura es nueva o cómo viene siendo esto. En realidad, si ustedes se acuerdan, bueno, yo tengo 35 años y todavía me acuerdo, que el lechero pasaba a la casa, ¿no? Y nos dejaba la leche y cada quien tenía su recipiente. No había envase de tetrapak. O cuando ibas a la tienda, pues no te daban una bolsa de plástico, ¿no? Iba con la canasta o con una bolsa. Vearon de pacífica. ¿Ya te hablaron? Por ahí hay un micrófono abierto. Entonces, estas ideas, pues no, no son nuevas. O sea, ustedes también se recordarán o le preguntarán a sus papás o a sus abuelos, ¿cómo le hacían antes, no? ¿Cómo le hacían antes para comprar, consumir y no generar tantos residuos? Bueno, es algo que fue evolucionando. Y cómo de eso pasamos a, pues ahora, a tener una gran cantidad de basura, de residuos que no podemos reciclar, de residuos que no podemos compostar y que se quedan ahí por los hilos, ¿no? Y para entender también cómo pasamos de no producir tanta basura al tener un montón de cosas plásticas, pues es muy interesante ver cómo fue evolucionando la historia del plástico, sobre todo de este material que es el que, con el que actualmente tenemos, pues, muchos problemas de contaminación. Les voy a platicar a grandes rasgos, ¿no? Cómo más o menos fue evolucionando esto de la industria del plástico, que es muy interesante. E indagar, mientras iba yo leyendo, pues me parecía muy interesante, pues, cómo la ciencia se ha involucrado en esto. Y tampoco quiero estigmatizar al plástico como es el peor invento del mundo, porque no, o sea, en realidad, el plástico ha sido uno de los mejores inventos. Y, sin embargo, bueno, el problema ha sido la forma en la que se utiliza, y el consumo. Entonces, por ejemplo, en 1839, le sonará el apellido Goodyear, pues inventó lo que es el sistema de vulcanizado. Esta persona consiguió modificar propiedades de la goma natural del árbol del jebe, y lo mezcló con azufre, lo calentó, se dio cuenta de que era elástico, de que era muy resistente, y, bueno, obtuvo un material con el que posteriormente se crearon las llantas, las llantas de los automóviles. este fue como que un primer acercamiento de los plásticos. Como tal, el plástico se dice que surgió en 1861 con Alexander Parques. Él buscaba substancias que pudieran dar resultados similares a los que Goodyear con los que Goodyear había obtenido anteriormente. Obtuvo un nuevo material al que se le llamó Parquesina, lo patentó, no tuvo mucho éxito porque era muy caro producirlo. Entonces, bueno, se quedó así como un antecedente también para que posteriormente se dieran, evolucionaran los polímeros. Después, en 1868, Hayat se puso a investigar también, desarrolló y mejoró la Parquesina, lo que ya había, y consiguió que fuera un producto más económico, que fuera más viable y sustituyó varias cosas que utilizaba la Parquesina, como por ejemplo el aceite de ricino, lo sustituyó con Alcanfores y creó el celuloide. Por ejemplo, las bolas de billar que se produjeron en ese tiempo se consideraron como el primer producto fabricado con material plástico a partir de celuloide y este celuloide se patentó en 1870 y también es con el que se hicieron pues las películas antes. Posteriormente, en 1872, pues ya se crea el cloruro de polivinilo. También fueron modificando, fueron mejorando técnicas para crear diferentes productos. productos. En 1907 se creó la baquelita. Esta fue ampliamente utilizada en la construcción de muchos aparatos eléctricos como los teléfonos. Ustedes se acordarán de los teléfonos que de tu que tenías que marcar así. Esa era baquelita. Y bueno, después se sustituyó por otros polímeros que eran mucho más estéticos y también mucho más prácticos. En 1820, Staudinger estudia las propiedades químicas de todos estos materiales que ya habían surgido y crea macromoléculas o nuevas sustancias que van a dar posteriormente origen a muchos de los plásticos flexibles que conocemos ahora. En 1970, gracias a sus estudios en estas cuestiones de macromoléculas, le dan el premio Nobel. De la década de los 30, 40, se crean los copolímeros, los poliuretanos y el poliestireno, que lo conocemos el unicel y conocemos el material con el que se hacen las fibras para lavar. Posteriormente, a la par también, en el 38, más o menos, 38, 1940, se crea el nylon, que fue un superproducto lo crea la empresa DuPont, y leyendo un poquito sobre este invento, el nylon en sí se inventó para las medias, las medias de las mujeres, y uno de los slogans era que eran irrompibles, o sea, comprabas un par de medias y te podían durar los años de los años, sin embargo, la industria textil dijo, bueno, cómo, cómo va a durar años, y yo qué voy a estar vendiendo, entonces, le dijeron a DuPont, sabes qué, tienes que crear un nylon, sí, bueno, pero no tanto, como para que se rompa en X cantidad de usos, y me compren otras medias, y entonces, así sucedió, el nylon pasó de ser un super producto muy durable, a un producto que se tenía que romper en algún momento para que compraran más. En los 50s y 60s, esta década estuvo marcado también por el nuevo nacimiento de otros polímeros, como el policarbonato, el polipropileno, el polietileno, etcétera. Y también, ya a partir de la década de los 60s y los 70s, pues ya el plástico pasó a sustituir a muchos otros materiales que antes eran utilizados, como el vidrio, la madera, el cartón, sobre todo para embalajes en productos y empaques. Entonces, ya pasaron a ser historia los otros productos. Y también, a mediados de los 60s, se crea la bolsa de plástico y es muy interesante porque no sé si sabían que la bolsa de plástico se inventó para salvar el planeta. Fue una medida que tomaron porque se usaba mucho papel y entonces había mucha tala de árboles y dijeron no, pues cómo vamos a seguir matando árboles, mejor hay que crear algo que se pueda reutilizar. la idea era de las bolsas de plástico era que se reutilizaran muchas, 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 muchas veces. Entonces se crearon así estas bolsas de plástico para no talar y para reemplazar esos envoltorios de papel y bueno, la idea de esta persona de tooling pues era que las bolsas al tener mayor resistencia pues se utilizaran por mucho, mucho tiempo, sin embargo, pues se le vio después la connotación de usar y tirar, usar y tirar. Después en los años ochentas ya la producción del plástico se intensificó, se diversificó y se convirtió en una de las principales industrias en todo el mundo. Se aumentaron las necesidades de estos materiales y de nuevos desarrollos en muchos centros de investigación de industrias universidades y bueno se desarrollaron un montón de materiales nuevos con muchas propiedades físicas y químicas que dieron lugar a muchas otras cosas y bueno esta es la problemática que vivimos actualmente ¿no? Tanta producción de estos materiales y después ¿qué hacemos con eso? Incluso tal vez ustedes conocen esta revista Life Magazine en 1955 sale una familia en la portada aventando un montón de desechables haciendo celebraban ¿no? el que ya llegaran a facilitar la vida de las familias americanas el uso de desechables entonces ahí es cuando se dice que llega la cultura del usar y del tirar pero bueno ¿qué pasa con todo lo que como les comentaba ¿qué pasa con todo ese plástico que ahora tenemos como vimos en las imágenes anteriores que está contaminando nuestros ecosistemas ¿cuánto tardan? o sea después de toda esta evolución y estudio bueno y ahora ¿cómo nos deshacemos? ¿cuánto tardan en degradarse en desaparecer que en realidad los plásticos no se degradan se convierten en microplásticos y tal vez no son perceptibles a la vista pero se encuentran en todos los ecosistemas y se encontrarán que estarán ahí por los siglos de los siglos causando daños tanto al medio ambiente a los medio ambiente a los seres vivos y a todos bueno debido a esta problemática de la contaminación y también por la crisis económica que hubo en 2008 esta mujer Bea Johnson escritoria y activista francesa que vive en Estados Unidos pues dijo bueno hay que hacer algo entonces al no tener dinero también acogió el minimalismo como un estilo de vida y posteriormente impulsó un movimiento ecológico que se llama Zero Waste o Basura Cero o Cero Basura ¿Cuál es el objetivo de este movimiento ecológico? Reducir al máximo los residuos ¿Para qué? Pues bajar nuestra huella ecológica nuestra huella de carbono nuestra huella hídrica contribuir un poco menos al calentamiento global al cambio climático a la economía etcétera entonces también una de las primeras preguntas que se hizo y que debemos hacernos es si sabes de dónde viene lo que compras si sabes cuando vas al súper que las manzanas de dónde vienen o la ropa que estás comprando hoy y dónde se manufacturó quién la hizo cuánto cuánta agua gastaron de dónde viene la computadora que estoy usando o sea son cosas que tal vez no en nuestra vida diaria nos hacemos pero sí es importante de vez en cuando reflexionar qué estoy haciendo de dónde qué impacto estoy generando o qué impacto puedo evitar generar un poquito cómo puedo no contribuir tanto al deterioro del medioambiente y bueno de ahí el medir la importancia de medir las huellas ecológicas por ejemplo la huella de carbono esta es la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero que se produce al fabricar un producto o realizar nuestras actividades diarias en este caso se mide en toneladas emitidas de dióxido de carbono y bueno esta se mide de acuerdo a las actividades del ciclo de vida de un producto desde conseguir las materias primas cómo se fabrica cómo se transporta qué uso se le da y hasta cómo se va a tirar cuál es la gestión como residuo si se va a tirar si se va a reciclar qué va a pasar con eso toda esa cadenita tiene un impacto y por eso se mide una huella de carbono a lo mejor ustedes ya han calculado su huella de carbono y bueno y esta es una gráfica de cómo hay evidencia de que el dióxido de carbono al ser un gas efecto invernadero pues la acumulación de este también ha ido en ascenso la la temperatura y bueno como les decía tal vez ustedes ya han medido su huella de carbono y si no en internet pueden encontrar varias calculadoras para que más o menos ustedes vean qué impactos o cuánto están contribuyendo a este al cambio climático o al calentamiento global a grandes rasgos una la calculadora de huella de carbono les va a preguntar cuántas personas viven en su casa cuánta electricidad gastan en un año si usan gas natural igual cuánto gastan qué tipo de combustibles utilizan en su casa y les va marcando les va pidiendo cantidades anuales cuántos vuelos al año hacen lida y vuelta de dónde a dónde de qué clase etcétera si tienen coche si tienen cuántos coches qué marca año de fabricación qué tipo de gasolina utilizan el kilometraje etcétera si tienen moto lo mismo cuántas veces viajan en transporte público los kilómetros que recorren si utilizan autobús metro taxi tren tranvía etcétera y otras cosas como cuánta carne pueden consumir en una semana la ropa que usan si saben qué manufactura es o dónde la compraron el tipo de textiles que utilizan el tipo de calzado los costos de su telefonía de internet educación cuánto se gasta en educación y otras actividades y llenando todas estas cosas al final les va a dar un número que es la cantidad de CO2 que contribuimos al cambio climático y por ejemplo en un artículo que encontré de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega nos dicen más o menos que un ideal internacional de toneladas de CO2 por persona al año es de 2 2 toneladas las toneladas por año de un mexicano en promedio son 3.87 y bueno así nos van poniendo diferentes ciudades y países las toneladas por año de un chino 7.54 de un estadounidense 16.5 y de un catarí una persona que vive en Catar 45.5 toneladas de dióxido de carbono y por supuesto que esto tiene que ver con hábitos de consumo y también con la capacidad de producción económica que cada país tiene pero son números que llaman la atención y que también ponen en alerta nos ponen en alerta que tanto estamos consumiendo lo mismo pasa con la huella hídrica que cuánto contribuimos a la escasez a la contaminación de agua la huella hídrica es un indicador que tanto del volumen de agua utilizado para producir algo como de su origen esta tiene tres componentes una huella hídrica verde que es el agua de lluvia el agua hídrica azul el agua superficial y subterránea y el agua hídrica gris la huella hídrica gris que se refiere al agua contaminada pasa lo mismo podemos calcular nuestra huella hídrica a través de diferentes indicadores o diferentes componentes también en internet pueden hacer su cálculo de huella hídrica y les da una cantidad de metros cúbicos por año por ejemplo les pregunta qué alimentos consumes mes diario cuánto tiempo tardas en bañarte cuántas veces lavas tus manos en la actualidad bueno esos datos pues van a van a repuntar ropa que lavas la cantidad de ropa que lavas en la semana si utilizas llaves para ahorrar el agua igual si utilizas vidas o no cuánto tiempo tardas en lavar tu coche muchas preguntas y también les digo les va a dar una cantidad de acuerdo al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua más o menos en promedio anual por persona hay un gasto de agua de 1.385 metros cúbicos de agua un mexicano en promedio tiene un consumo de 1.978 metros cúbicos que pasados a litros son aproximadamente 2 millones de litros de agua al año ese es el consumo per cápita si vemos que México tiene una disponibilidad del 0.1% de agua dulce y que la distribución del agua es desigual y que se cataloga al país como una zona semidesértica pues sí definitivamente 2 millones de litros de agua per cápita es inimaginable ¿en qué estamos gastando agua? ¿cuánta agua estamos gastando nosotros? y bueno tal vez no nos hemos preguntado eso ¿no? ¿cuánta agua necesitamos para generar una blusa? ¿o cuánta agua necesitamos para generar un kilo de carne? yo en lo personal no me hacía esas preguntas hasta que empecé a investigar todas estas cuestiones y por ejemplo 15 mil litros de agua por cada kilogramo de carne de vaca es inimaginable según la Comisión Nacional de Agua la agricultura utiliza entre 68 y 70% de agua la industria y las hidroeléctricas cerca del 14% y el uso doméstico alrededor del 10% entonces podríamos decir que en cuanto a desperdicio que la industria de la agricultura y la ganadería son sectores que más agua utilizan que más agua utilizan y también las que más agua desperdician según la Conagua el 57% del total utilizado se desperdicia principalmente por infraestructura de riego ineficiente o que se encuentran en mal estado son obsoletas o tienen fugas bueno esos son temas muy importantes también y otra de las industrias que está generando un montón de consumo de agua es la industria textil un montón de impacto para producir una camiseta de algodón una simple camiseta de algodón 2.700 litros de agua ¿cuántas playeras de algodón puedes tener en tu en tu closet para un traje de 4.000 a 5.500 litros de agua aparte de las emisiones de CO2 ¿no? o sea esta es huella hídrica y si medimos también el impacto que hay con respecto al CO2 bueno ¿cuánto estamos generando y cuánto estamos impactando ¿cómo empiezo? ¿qué hago después de todo esto? bueno ustedes se acordarán en la primaria que vimos las tres R's ¿cuáles eran las tres R's? ¿cuáles son las tres R's? reducir reutilizar reciclar tan básico como eso pero parece que es fácil reducir evita todo aquello que genere un desperdicio innecesario entonces de eso hemos estado ya más conscientes reduce tu energía reduce el uso y consumo de agua la comida los desechables entonces ya hay muchas leyes normas ¿no? que nos han dicho vamos a cambiar los focos convencionales ahora utilizamos ahorradores ciérrale a la llave del agua cuando te laves los dientes cuando te bañes cinco minutos bañate bueno todas esas cosas sirven recicla recoge y trata todos los desechos para obtener nuevos productos de eso se trata así puedes aumentar la eficacia del reciclaje y reduces los costos de producción de nuevos productos separa todos tus residuos primero orgánicos e inorgánicos y ya después nos vamos metiendo más a fondo qué tanto puedes hacer con eso y reutiliza aprovecha todos los residuos para fabricar otras cosas o bien darles otro uso de la mejor forma posible para alargar su vida útil o darle una nueva utilidad alarga lo más que puedas lo que ya tienes usa nuevamente tu ropa muebles libros todo lo que tengas utilícelo 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 y alarga no compres nuevo sin embargo Bea Johnson la mujer que les platicaba yo al principio dijo bueno si está bien las tres R's pero como que no es suficiente entonces incorporó otras otras dos R's y aparte de reducir reutilizar y reciclar colocó rechazar y reincorporar les voy a platicar un poquito más adelante cada una de estas a la par de todo esto también surgió unas palabras que me llamaron la atención y que se referían a ser un ambientalista imperfecto esta iniciativa la destacó una maestra de ciencias biológicas no recuerdo de qué universidad pero que en Instagram se hizo viral y empezaron a compartir los hashtags de ambientalista imperfecto yo soy un ambientalista imperfecto y bueno lo que nos explican un video que hace es que es casi imposible que una persona no genere ningún tipo de basura o residuo o que no está impactando de alguna manera al medio ambiente entonces es por ello que debemos tomar acciones todos los días que ayuden a hacer un cambio esto es ir generando hábitos y lo primero que debo de hacer para ir generando hábitos es anotar en una libretita el día de hoy cuántos residuos generé hoy y voy a generar y mañana me vuelvo a hacer la misma pregunta y así hasta contabilizar cuánta basura hice en una semana que compré mis cornflakes que mi agua bonafone que mi carne venía en charolita de unicel y qué puedo reciclar y qué no y todo eso e ir siendo más consciente de lo que estoy comprando y de lo que puedo evitar comprar entonces vamos a repensar nuestra forma de comprar y es es como los invito a hacer esto que todos los días estemos pensando incluso notemos hoy que compré híjole lo pude haber evitado y compré esto y el otro y ya tenía yo en la casa bueno es una tareita que es interesante que podamos hacer y entonces a partir de ahí puedo aplicar y puedo empezar a aplicar las las 5 R se olvidemos de las 3 R y vamos a aplicar las 5 R rechaza rechaza todo lo que no necesitas no gracias entonces es muy importante aprender a decir no gracias ya tengo evita el consumo extremo si no lo necesito bueno para que lo compro si puedo evitarlo bueno pues no lo consumo evita todo aquello que se use solo una vez todos los desechables adiós rechaza todos los desechables si es complicado pero poco a poco si se puede ir haciendo sobre todo los productos que tienen empaques de un solo uso bolsas o sea ya todo mundo o la mayoría podemos andar cargando una bolsa de tela evitemos las bolsas de plástico pero hay muchos productos y todos los productos en el super tienen un empaque bueno después les voy a dar tips pero evitemos este comprar en la medida de lo posible todas estas cosas y si no bueno vamos a ir pasando todas las R's ¿cuáles alternativas hay? pues como les digo cargar una bolsita de tela que mis productos mi suavitel y mi cloro y mi ¿cómo le hago para no seguir generando ese tipo de envases? bueno puedo comprarlos a granel perfecto si no pues a lo mejor los puedo reutilizar pero mis toallas femeninas y mis tampones y eso si no lo dejo bueno les quiero decir que yo inicié a investigar todo esto gracias a la copa menstrual cuando empecé a leer sobre eso hace unos cinco o seis años ¿cómo? ¿qué es esto? ¿de dónde? y bueno no es un instrumento ni un objeto nuevo y así fue como me fui metiendo a todas a investigar más entonces sí se pueden rechazar muchas de estas cosas reduce reducir y dejar a un lado los deseos y aprender a reducir nuestras compras a reducir nuestros desechos nuestros productos que no son biodegradables o que van a tardar un montón de tiempo en deshacerse y preguntarme ¿realmente lo necesito? ¿realmente necesito esos tenis nuevos? ¿realmente necesito todo ese maquillaje? ¿realmente necesito comprar mi ropa aquí o allá? aparte todas estas redes me van a generar un ahorro de dinero eso es bien interesante y bien importante consumir menos siempre es lo óptimo para todos no gastes tanto dinero en ropas en electrónicos sobre todo que vas a usar poco ahora también está mucho en auge pues lo de la fast fashion la ropa que rápido se la compras y después ya tienes que comprar otra porque uno ya pasó de moda o ya se rompió o lo que sea entonces ese tipo de consumo pues hay que tratar de evitarlos alternativas bueno comprar comprar por ejemplo ropa segunda mano puede ser una buena alternativa y hay un montón de lugares muy padres donde pueden comprar usar productos tal vez biodegradables que generen un poquito menos de impacto o como les decía comprar a granel todo lo que yo pueda si usar un poquito más la bici el metro otro medio de transporte en la medida de lo posible mi consumo de energía como ya habíamos visto que ahora ya usamos focos ahorradores ser más consciente con el consumo de agua consumo a lo mejor de carne voy a consumir un poquito de menos carne ese tipo de de cosas que podemos hacer reutilizar es una forma de evitar que vaya alguna cosa a la basura ¿qué otra cosa puedo hacer con esto? extender la vida útil de un producto y por supuesto ahorrar ¿por qué es importante reutilizar? reduzco residuos de desecho ahorro dinero porque reutilizar es gratis no tengo que comprar lo que yo pueda fabricar consumo menos ahorro energía agua recursos naturales reutilizar puede ser un hobby perfecto para nuestros ratos libres que hay un montón y un sinfín de opciones y estoy segura que muchos hemos hecho hemos reutilizado un montón de cosas ¿no? y ahora también está en auge el upcycling a partir de mi playera cuántas cosas puedo hacer hasta mi bolsa para ir al súper ¿no? entonces creo que este tipo de cosas las hemos hecho todos reciclar el reciclaje es un proceso de transformación mediante técnicas físico-químicas o mecánicas cuyo resultado es la obtención de nuevas materias primas a partir de materiales usados o desechados y tal vez es pues es una de las actividades que más hacemos o más se le ha dado más enfoque en los últimos años en México se dice que es un caso de éxito con respecto al PET porque se recicla más del 60% ¿cuáles son las ventajas? bueno se ahorran costos en producción de nuevos productos se reduce volumen de residuos sólidos que se van ahí al vertedero se crea una conciencia ecológica entonces reciclar es una buena estrategia pero no es la mejor y bueno para a grandes rasgos reciclar es separar y lo primordial o lo principal es ir separando en residuos orgánicos y residuos inorgánicos producimos y tiramos más basura de la que somos capaces de reciclar entonces como les decía no el reciclaje es la solución pero sí es pues el último de los escalones que podemos pisar ¿no? o sea si ya no sé qué más hacer con eso bueno pues lo reciclo y le doy le doy otra vida y reincorporar o sea hacer composta este acto es el que queremos en el que queremos imitar el comportamiento de la naturaleza en la que nada es basura sino todo forma parte de un ciclo entonces la composta es un tipo de tierra hecha a base de desechos orgánicos que se obtiene a partir de un proceso que es este el llamado compostaje y hay un montón de tipos de compostas composta de secos composta con las heces de perros de mismas cotas composta con lombrices entonces hay un montón de formas de hacer que reincorporemos todo nuestros desechos otra vez a la tierra que sí puede ir en una composta las frutas las verduras cáscara de huevo restos de café madera cartón papel hojas otras plantas etcétera que no puede ir en una composta huesos bueno depende les digo que depende de la composta pero una composta casera evitemos poner huesos carne grasa lácteos cosas que tengan pesticidas colillas de cigarros o algunos productos biodegradables porque no no se van a degradar en ciertas condiciones y bueno ya para ir terminando que tips 12 10 tips que puedo darles para empezar a reducir menos que son cosas muy básicas que es muy probable que todos estemos haciendo diariamente pero que de verdad están generando un cambio uno pues lleva tu vaso tu termo tu lo que quieras siempre contigo incluso cuando hay fiestas y aunque te vean feo y no no usa desechables porque tú vas a hacer la diferencia llévalo a todos lados y verás que hasta te hacen descuento en algunos lugares por llevar tu vasito entonces como les digo ahorra dos usa tu copa menstrual o toallas femeninas de tela de verdad si ustedes mujeres hacen la cuenta de cuántas toallas están utilizando al día en un mes en un año en su vida reproductiva son toneladas de basura y un montón de dinero y con 700 pesos puedes utilizarla por 5 o 10 años bueno es un ahorro de dinero y le quitas a los ecosistemas un montón de basura innecesaria compra todo lo que puedas a granel de verdad lleva tus bolsitas lleva tus frascos lleva tus recipientes y compra todo lo que puedas a granel 4 usa tus toallitas desmaquillantes o las toallitas de bebé también híjole es todo un tema también este es un problema el utilizar estos productos de un solo uso lo utilizas y a la basura lo utilizas y a la basura de verdad que son toneladas de basura al año 5 para las que son mamás planean ser mamás o saben de alguien compártanles que usen pañales de tela de verdad que son una maravilla yo los uso con mi bebé y de verdad que que te ahorras un montón de dinero o sea son miles y miles de ahorro y no son tan difíciles de usar o sea de verdad que tiene muchos beneficios 6 reduce tu consumo de productos de origen animal o sea como veíamos cuántos miles de litros se necesitan para producir un kilo de carne hay un los lunes son lunes sin carne entonces ustedes en instagram busquen los lunes sin carne y de verdad que con un solo día que ustedes logren no comer carne de verdad que están haciendo un gran cambio 7 carga todos tus recipientes a todos lados o sea si de verdad a veces es cargar todo un kit de cosas para evitar generar residuos pero pues si vale la pena usa un cepillo de dientes biodegradable por lo menos ya no utilices el de plástico convencional ahora hay muchas opciones de hueso de aguacate de madera de bambú entonces estos los puedes meter a tu composta los de bambú los de hueso de aguacate si son biodegradables pero en diferentes condiciones entonces bueno ahí estás generando menos basura 9 intercambia cosas que ya no uses esas trueque o sea de verdad también debemos regresar a esas esas cosas el hacer trueque apenas empecé a hacer esas cosas y resulta muy entretenido y muy padre intercambiar cosas con gente que no conoces pero que le gusta lo que tú tienes entonces está muy padre en facebook busquen grupos para hacer trueque y hay un sinfín 10 haz tu propio limpiador de pisos y ventanas para evitar comprar el pinol o el fabuloso o todas esas cosas que sí a veces pues no te da tiempo y lo que sea cuando puedan este hagan su propio limpiador con cáscaras de naranja agua y un poquito de vinagre blanco y súper bien no tiene tóxicos lo haces en tu envase y súper padre por lo menos cambia tu shampoo comercial por uno sólido te evitas el empaque o si ya tienes un empaque pues reutilízalo y ve a comprar un shampoo a granel y el último pues haz tus ecoladrillos o sea si ya no pudiste evitar comprar las papitas que más te gustan y ese ese desechable no se puede reciclar ni nada pues con en una botella de refresco métela y mete todos estos estos papelitos que no se pueden reciclar ni degradar ni nada y vete haciendo ecoladrillos hay diferentes lugares donde los recolectan para hacer casas entonces a personas que tienen situación de calle les hacen casas o utilízalos tú esos ecoladrillos para hacer una pared en tu casa o hacer un sillón también en Facebook Instagram encontrarán un montón de ideas para utilizar estas cosas y así ya no tener tanta pues tanta basura ahora algo muy importante es que no sean grinch y con doble porque el peor error es no hacer nada por pensar que es muy poco y me he topado con mucha gente que le encuentra peros absolutamente a todo entonces de verdad que cada cosa que ustedes hagan va a generar un cambio aparte comuníquenlo compártanlo que no se quede solo aquí compártanlo con su familia con sus hijos con todos sus amigos y de verdad que lo poco que se puede hacer es mucho y recuerden que no es más limpio el que más limpia sino el que menos se ensucia entonces empecemos a tener una mejor conciencia de lo que estamos consumiendo para ser mucho más responsables de nuestros residuos también pues muchas gracias espero les haya parecido un tanto un tantito interesante este y listo gracias si quieren comentar o compartir muchas gracias mariana tan interesante presentación y bueno generando esta conciencia a ver si alguien quiere comentar algo muy bien si armando te escuchamos tengo tengo lío aquí con la con la cámara y y el micrófono pero bueno ojalá funcione bueno muchas gracias por tu plática mariana gracias efectivamente estamos esperando a que otros hagan lo que podemos hacer nos podemos seguir así toda la vida y no ocurre nada sin embargo es un hecho que el asunto el asunto de los desechos de la contaminación que tiene el medio ambiente la salud es algo que debemos tener presente justamente para hacer acciones pequeñas que se sumen que tengan un efecto horizontal mucho más grande yo no pienso que no debamos además de las acciones de casa o las personales de alguna manera estar insistiendo estar confrontando realmente a los productores de estos materiales va a haber líos por supuesto de hecho el ataque a los alimentos chatarra no solo es eso también va de la mano al ataque de de envases por ejemplo que están conteniendo a estos productos que son de alto impacto en la salud entonces efectivamente debemos tener acciones individuales colectivas en tu entorno como lo dice tu plática pero yo creo que la sociedad debería cada vez más hacer presión en los que toman decisiones que tienen efectos a gran escala hace un par de años leía un libro de divulgación sobre unas dietas metabólicas una cosa así y después de una explicación amplísima en el libro de un bioquímico de todo lo que hace el cuerpo con los nutrimentos y cuál es el porcentaje normal y todo llegaba a una conclusión al final hasta que te advierte probablemente los decepcione después de haber leído estas 300 páginas que con lo que les voy a decir es cierto lo que les he planteado pero sigan el consejo de mi abuelita ahorita hay abuelitas de 30 años no se refiere a esas abuelitas porque las abuelitas de 30 años no podrían identificar que de los 12 14 puntos que tú dijiste yo que tengo 60 años pues al menos 4 o 5 quizás hasta 6 los hice regularmente de niño entonces decía este hombre lo que lo que hacía mi abuelita entonces refiere a ella nació en 1904 dice no consuma nada ni de vestir ni de ponerse en la cabeza ni en los nantes ni de comer que esté en una envoltura esa era la conclusión y tiene una relación muy directa porque efectivamente tú insistes en agranel y agranel significa no consumir cosas que estén industrializadas a un grado supermo y que vengan envueltas en algún tipo de material entonces ese también podría ser un consejo no consuma nada que venga envuelto hay camisas que vienen en una envoltura de plástico que adentro tienen un cartón que tienen 20 alfileres y uno tiene miedo de ponérsela porque a lo mejor falta uno de quitárselo y tienen unos como clips de plástico aquí o sea una cantidad de cosas para una camisa que se puede vender así o sea ahí está entonces aquí viene un aspecto cultural importante y de mala formación que tiene que ver con el consumismo entonces reeducar para no consumir es más rechazar ¿no? así como tú decías una R rechazar pues no compro esta camisa por comprarme esta que está colgada apenas ahí de un gancho de metal ¿no? incluso de madera no de plástico hay otro efecto interesante importante que podría ayudar a elevar la conciencia y es que hay muchos contacto prolongado con lo que tú vas a consumir pero no basta consumirlo por la boca también se inhalan porque son volatilizables y son disruptores del sistema endocrino y eventualmente del sistema inmune los materiales plásticos que tienen bisfenoles o talatos como parte de su componente de la envoltura sean los causantes o al menos los favorecedores de diferentes tipos de cánceres y de alergias de manera que el tema digamos que va un poquito más allá de de contaminar o no contaminar es un problema serio mundial es pandémico yo diría pero como es suavecito y como este está bien visto pues hasta tolerado en muchas sociedades pero hay que insistir en los efectos directos a la salud hay indirectos como contaminar pues por supuesto que es un efecto directo o indirecto pero otros así de simplemente por este incluso aunque tú fueras bien portado y llevaras a cabo tus 13 14 o 20 recomendaciones estás expuesto a todo esto y si lo haces desde chiquito bueno pues entonces a los 20 años lo que antes ocurría a los 50 a los 20 25 tendrás algunos tipos de tumores de cánceres relacionados con esto así que creo que es un tema que de primera intención y lo voy a decir de buena fe pareciera un poco de moda o sea de si me hago vegano o no me hago vegano de si reciclo o no reciclo de si no sé qué no no es es mucho más allá es verdaderamente importante el contenido y las influencias que tienen diferentes esferas de la actividad humana no esta sea para vivir pero también para enfermarse y para morirse entonces muy buen muy buen tema te felicito por la manera de hacer divulgación de esto muy sencilla muy entendible pero insisto en que habría que poner ahí insistir más tú Mariana que seguramente platicas más de esto de los efectos directos a la salud porque porque efectivamente dicen bueno yo total no voy a donde está contaminado me resguardo aquí sí pero el plástico llega a tu casa de la manera que menos te imaginas y por todos los medios en todos lados está entonces dicen que hasta allá en nuestro cuerpo hay nanopartículas de plástico por todos lados y esto no es así alarmista es una realidad y no sabemos cuál va a ser el efecto de estas nanopartículas de plástico pues muchas felicidades Mariana muchas gracias muchas gracias con participación alguien más que quiera comentar algo yo Marco Marco si me escuchan y Benjamín te escuchamos muchas gracias buenas tardes a todos Mariana muchas felicidades bueno me presento contigo soy Benjamín León compañero de Marco y de creo que nada más veo Armando y algunos otros cuates que estén por ahí somos del clan de la facultad de medicina pero bueno ahí andamos te quiero felicitar muy bonita presentación datos muy interesantes no voy a hacer mi huella de carbón porque no sé no sé qué vaya a pasar y eso me vaya a a preocupar más de lo que ya me dejaste preocupado y este pues la verdad es que es muy muy controversial el asunto muy controversial entonces yo vuelvo a insistir en que este tipo de pláticas Mariana efectivamente tienen que estar muy muy difundidas en primarias y en secundarias a nosotros nos la presentas y bueno pues la verdad es que bueno lo personal me quedo más preocupado y que bueno pues he tratado de hacer algunas cosas no muchas porque la verdad es que por cuestiones de tiempo por cuestiones familiares y por muchas cuestiones la verdad es que uno pierde esa dinámica y entonces de repente ya me dieron un base de unicel en mi michelada entonces pues así no sé entonces qué vaso me tendría que llevar para cuando me den una michelada pero bueno es una situación que es muy común y que se presenta y que a diario la estamos viviendo ¿no? y que sí creo que en los niños puede haber mayor impacto lo que yo quisiera realmente preguntarte es de todo lo que expusiste me parece parece muy bien o sea muy bien fundamentado y todo pero creo que como sociedades y en especial bueno pues nosotros es que en las grandes ciudades sí deberíamos de exigirles a las empresas transnacionales perdón el que se hagan socialmente responsables si hablo de por ejemplo la industria automotriz la industria la industria automotriz indiscriminadamente hace automóviles y los vende porque los vende te pongan un día sin circular un día con circular un día el que tú quieras y si uno se queda sin carro ellos te ofrecen otro y te dicen no te preocupes yo te soluciono tu problema no me importa si contaminas si eres altamente consumidor eso a mí no me importa a mí lo que me importa es que yo realmente venda y ahí es en donde también deberíamos de incidir nosotros como sociedad en donde debemos de exigirle a estas empresas y me refiero a las alemanas japonesas y gringas en particular que sí se deben de hacer responsables en las grandes ciudades por parte de ser estos promotores también de la contaminación digo no hablaste mucho de la contaminación ambiental si mal no recuerdo pero pues también es parte de la contaminación entonces ¿qué opinas tú al respecto de esto María? Sí sí toda la razón es cierto que que estas grandes empresas la automotriz como comenta pues sí deja grandes estragos ¿no? y nosotros como consumidores y bueno sí es 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 complejo es más complejo de lo que que parece decir bueno pues no compres un coche pues no les compres coches si no les compras pues tal vez no hagan más coches pero hay que hacerse responsables nosotros al comprar ellos también al vender y bueno sí tendrían bueno creo que estas empresas tienen ahí una certificación de que son empresas socialmente responsables ¿no? y hacen un montón de cosas o bueno eso aparentan con respecto al tratamiento de las aguas que utilizan para hacer los autos entonces hacen sus tratamientos en sus plantas procesadoras de agua y al parecer funciona y dan un montón de de pláticas y tienen áreas de sustentabilidad y tienen un montón de talleres y conferencias con respecto a al cuidado del medio ambiente por lo menos yo me he dado cuenta que aquí en Puebla que está Volkswagen este pues que hacen ese tipo de cosas ¿no? y entonces son empresas ya socialmente responsables y creo que se queda hasta ahí hasta dar ese tipo de cosas y divulgar ese tipo de cosas y ya más allá pues no no está pasando nada con respecto a la generación de toda de todos esos residuos de cómo están impactando al medio ambiente y bueno pues ir más arriba pues sí es difícil pero por supuesto que se tiene que hacer un plan una estrategia no sé hablar con alguien no sé quiénes son los que tomen esas decisiones los responsables de tomar esas decisiones para para de verdad hacer algo y no que se quede ahí como que medio hago y ya le puse palomita y ya soy socialmente responsable porque doy mi plática entonces es muy interesante y por supuesto atacar también lo que me comentaban con respecto a la salud por supuesto o sea este este impacto o esto que les di bueno no es es un poquito de lo mucho que aborda este tipo de temas entonces pues sí muchas gracias por el comentario por la pregunta y pues a mí me falta leer un montón con respecto a este tipo de cosas pero muchas gracias por la sí Mariana muchas felicidades me gustó mucho tu presentación muchas felicidades y gracias por aceptarle a Marco la invitación que es un esfuerzo realmente muy muy interesante y muy bueno que está haciendo muchas gracias muchas gracias Benjamín y gracias por las flores también tenemos aquí una pregunta de Facebook Live Carlos Montejo dice ¿qué opinas sobre el reloj de cuenta regresiva que se puso en marcha para avisar cuando cuando será irreversible el calentamiento global? Sí justo ayer ayer más o menos una una chica me compartía este ese reloj ¿no? que se puso ahorita lo checo en Nueva York ¿o en dónde se puso ese reloj? en Tijuana pusieron uno en Tijuana a mí me mandaron uno que que se puso en Nueva York y es un reloj climático ¿no? en el cual dice que solo quedan siete años para la acción siete años ciento dos días doce horas once minutos contando este la fecha esta es la fecha en la que los efectos del cambio climático serán irreversibles bueno es un es un hecho que se está acelerando todas estas cuestiones ¿no? con respecto al calentamiento global y al cambio climático yo no sé cómo está funcionando esto del reloj tendría que estudiarlo y leérmelo más al respecto cómo funciona esto pero pues sí o sea definitivamente es algo que sí estamos en cuenta regresivas y los hábitos que tenemos de consumo están generando todas estas cosas y no sé cuál vaya a ser el o sea en el momento en el que se llegue al momento cero ¿qué va a pasar? o sea ¿qué va a pasar a partir de ahí? ¿qué va a pasar con lo que viene? ¿no? entonces a mí me da miedo o sea de verdad leer este tipo de cosas y estudiar este tipo de cosas y darme cuenta todos los días de estas cosas y más cuando tengo a un bebé digo ay ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar en siete años diez días? ¿qué le vamos ¿qué le voy a dejar a mi hija? ¿no? a todos los que somos papás ¿qué va a pasar con esto? ¿y a dónde va a parar esto? entonces sí me da miedo por eso trato de repensar un poquito más lo que estoy haciendo todos los días y esa es esa es mi manera de contribuir y de platicarles a todas las personas que conozco algo de lo que leo y de lo que sé porque es la manera en la que puedo contribuir y pues tendría yo que con respecto a esto del reloj híjole eso me ocasiona miedo y necesito pues leer más al respecto para saber qué cómo está funcionando qué 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 va a pasar con eso pero gracias por el la pregunta para que me lo investigue yo más a profundidad al ratito como diría vas a vas a algunos sí hermano sí sí adelante son cosas personales pero de alguna manera viví ya esto que tú planteas en los 14 recomendaciones no me acuerdo cuántas fueron bueno primero yo recuerdo que mi infancia de donde yo soy cuando había un cumpleaños sabíamos que tenías que llevar tu plato tu vaso y tú no me acuerdo